¡Qué asco! GG papá, GG Tenemos que comenzar de nuevo porque tuvimos fallas técnicas Y muy buenas señoras y señores Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Valhalla Con la Lupe, el Antrax y el Abuelo Hoy comenzamos el post Cuidazo de fútbol No, no, no Pontele Abarga per ringo Che,rone sabe de fútbol Que te esta pasando que no conoce a Diego Maradona No, bueno, bueno, bueno para el otro lado Diego es el dio en el fútbol loco Que me estas contando Booooooooooooooooooooooo Velemente mira la zona que nos matiste un gol No te preocupes, siempre te prendo un aranjo que te ama Abuelo, pégale, pégale Aquí viene ¡Hola, sus señores! ¿Viste eso, abuelo? Sí, manconeer, eres el mejor ¡Mátala! ¿Qué pasa, abuelo? ¿Ya soy Yosu? Cuando el abuelito decía, ¡sí, yo sé, sí! ¡Mira, mira, mira! Podría ir a la mona, funcionando, ¿qué pasa? ¿Acaso se está pasando? Ahorita ya le rompo su madre, levántelo ¡Mételo, levántelo, abuelo! ¡Cabezazo, cabezazo! ¡No, abuelo! Te equivoqué, wey ¡No! ¡No, chistaste! ¡Ok! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias atrás! ¡No, no fui, fue mi hija! ¡Fui yo! ¡Paya, vaya, abuelo! ¡Fui yo! ¡Fui la elfa! ¡No! ¡Fui! ¡Abuelo, abuelo, parala! ¿Cómo para que la para, tío? ¡Viste ese golazo, yo soy Es lo que me trae, me trae! ¿Viste ese golazo, yo soy? Golazo maltil, volar El poder de su amor está siendo muy potente Y todo está en video Están dando una muestra de su amor Entre el abuelo y tú Vamos a darles una regancha Para que no les duela tanto Mueve a la pinche abuelo que te quedas dormido Siempre es así Señores, sí, 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 el abuelo siempre así Se queda dormido No hace nada No le funciona ¿Por qué tú crees que tiene un hacha grandota? Para disimular lo que no le funciona ¿Tú sabes lo que dicen de los hombres con armas grandes? Sí, sí, por eso ¡Miren! ¡En el principio! Y me están haciendo caso ¿Qué pasa? ¿Te dices que la bol es de un puto? Sí No, claro que no Cool Uy No, 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 no Eso Ahí Yo no estoy de mareado Alguien Yo no estoy de mareado Muy buena tu jugada ¡Ya vieron ese partidazo! Hay un pro wey Yo la metí que me estás contando Mira esta abuelo, te la estoy poniendo ¡Abuelo para la otra! ¡Vamos! Todas notas, todas notas ¡Me cargo de tu vida! ¡Ese porterazo! Es una porteraza ¡Qué mejor que campo! ¡Qué mejor que campo! ¡No! ¡Déjame! Es una de portería ¡Déjamela, déjamela papu! ¡Ah, déjamela! ¡Eso! ¡Vieron ese combo! ¡Vieron ese combo! ¿Qué quieres que te diga? Pisi, pisi Pisi, pisi ¡Ay sí, ay sí! ¡Ahora sí como estoy con mi elfo! Vamos a ver qué es lo que se logra aquí, señoras y señores ¡Naaa! ¡Señor americano! ¡Tú, uno! ¡Ah, bueno! Yo la agarro y tú la... ¡Eso, eso! ¡Tú, uno! Yo la agarro y tú la metes, dice ¡Hijo de su madre! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡Su cole y su telaraña! ¡Su telaraña! ¡Pero tumba alguien! ¡Avelo! ¡Aprovecha! ¡Aaah! ¡Me caí! ¡Aaah! ¡Me caí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me caí! ¡Aaah! ¡Me dio putada! ¡Me dio putada! ¡Me dio putada! ¡Garra, gara, gara, gara! ¡No! 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 ¡No la pelas! Un segundo que te dejé, abuelito, un segundo No sé por qué te caíste ¡Por la horda! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡Con su cola y su telaraña! ¡Con su putaraña! ¡Lanzará a sus enemigos! ¡Aáá! ¡Aáá! ¡No! ¡Vá a caer en el medio! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, rápido! ¡No! 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 ¡Eso manconi! ¡Un macho, güey! ¡Un macho! ¡No! Siempre hay que cargarse, por favor ¡Antra! ¡Por Dios! ¡Que estamos en vivo! ¿Qué tal no haces para el rato en impacto? ¡No! 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 ¡No te he?". ¡No tengo la culpa de que ella no aguante! , no la hija. ¡Dale! 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 ¡Qué más quieres, abuelo? Pues es la defensa que me... toda defensa, abuelo! ¡Vité esa defensa! Tengo de personaje favorito Ya le pegué a Leifo, pégale a Leifo Es bien escurridista Leifo Es mi pelota Es mi pelota Nadie le quita su pelota a mi Elfa Nadie me quita mi pelota Voy para allá Dame mi pelota Dame Go Pisi Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me quita mi pelota Me quita mi pelota Me lo quita mi pelota Me lo quita Abuelo, abuelo Si La pelota Cuesta, le quito su pelota Dale pa ya Dale pica Espera Dale ¡Exelente esa jugada papu! Gracias chiquito Yo te pierdo Y no es por eso Que haya dejado de quererte Abuelo, 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 pa'l otro lado Yo fuiste de la alfa Abuelo, pa'l otro lado, yo te lo defino Espérame, 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 yo te los quito Estamos hablando de... Madre Yosu Yosu, ¿de qué estás hablando al decir que se lo vas a quitar? Al abuelo Estás hablando del pantalón o del enemigo A la gente GG, easy peasy Easy peasy Les dimos chance, perro Calma, perrón, al niño Monje de diablo Por la horda Un Ray Ese es Ray De mamá, de abuelo, trajiste a Ray Ese es Ray, mira, falta que echen mana en la mano No Vamos a ver que se ha lechado Vamos a ver que se ha lechado ¡Pero! 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 ¿Qué pasó aquí? No me digas que este es el que mezcla las habilidades ¿En serio? Ya, ¿cuál soy yo? ¿Quién es Handrax? Yo soy el azul Yo soy el... Yo soy el color verde khaki Para no pegarme nada Sí, güey, me trae las habilidades Gracias Gracias, te fallo tampoco, te voy a pegar el 100 Me trae las habilidades Me trae las habilidades Estas son las habilidades de mierda Me han escapado ¡Yo no sé usar estas! ¡Ya me caí! ¿Qué punto de la madre es, güey, con tantas plantadas? Ya, ya voy muy mal Ya me caí Es como un smash con 16 personajes ¿Quién es el Korki, güey? El abuelo ¿Eres tu abuelo? ¿Tienes el Korki? ¿Korki de lata? ¡Yo no! ¡Pero siento yo, ese es el pendejo que tiene la vida menos! Dios, ese es un pendejo, ya lo sé ¡Ay no! ¡Ups! ¡Un mapa flu! ¿Cómo del mapa? No soy... ¿Eso es la gatita? Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma esa doble, papu! ¡Sí! ¡Eres gatita! ¡Hasta tu nombre lo dice! ¡Ah, bueno! La ilfa de Lantrax ¡Ya dejen la mierda en paz, puto! ¡Toma, puto! ¡Nela, hasta que te ve el chío, fijo! Sí, todos estos son desmadres ¡Vamos, fíjate! ¡Ahhh! ¡Ya dejen! ¡Vamos, fíjate! ¡Ahhh! 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 ¿Quién es el Lee Sin? ¡Uf! ¡Ahhh! ¡Ya ni sé cuál soy yo! A ver, ¿cuál soy yo? ¡Ah, el azul! ¡Que la vuelo es el morado! ¡Este es tu arma! No sé, ya ni sé qué soy Ya me mandaron a hogar, creo Güey, ni me enteré quién era yo Ni me enteré quién era yo, ya me morí Era nada más, era el rey del abuelo ¿Quieres enamorado? Es color morado Ah, mira ¿Cómo estás? Aquí tenemos que confundir al personaje Tranquilo, me pasó seis veces Verga ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No Uy, simón Un barredor así Ay, no ¿Qué es lo que pasa, abuelo? ¿Qué es lo que pasa, abuelo? ¿Qué es lo que pasa, abuelo? Como un yo-sub con Garen ¿Qué es lo que pasa, abuelo? ¿Por qué quedan nada más los amantes? Qué casualidad, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Es un gancho ¿Qué es lo que pasa, abuelo? Elfa ya murió, elfa era larga Elfa era de color rojo ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de perra, tío! Era naranja. ¿Tú? ¡No mames, macho! ¿De dónde vienes tú, de la Matrix? ¡Hijo de perra, tío! Pinche macho, ¿verdad? ¡Ah, tirate las armas de los personajes más castrosos! No me jodas, tío. Y si se pega... ¡Ay, que perra, tío! ¡Es que no se puede! ¡Esa mierda! ¡No se le puede acercar! ¡Ay, qué pelo! Me partieron del culantro. Ahorita le remetamos a su madre, no te preocupes. Un chico más. ¿Ese es Hancho? A ver, voy a pillar. Voy a pillar a este perro. Y bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí porque si no, el video se va a alargar mucho. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Vamos a botarle a su madre!